Yo dejé de vivir con mi mamá y papá, con mis padres, muy chicas, muy joven. Y la verdad que los extrañaba mucho, y todavía los extraño, y ahora que paso muchos meses fuera de México, pues los extraño todavía más. Entonces para mí esta canción es una manera de interpretar su amor. Y me gusta pensar que el amor de los padres es como la luz de las estrellas, aunque las estrellas se están apagando, su luz es tan fuerte que alcanza millones y millones y millones de años hasta llegar hasta donde sea que estemos. Entonces el amor de los padres para mí, aunque ellos tristemente se estén apagando todo el tiempo, aunque no estén, estemos donde estemos, su amor nos encuentra, nos atraviesa y nos hace sentir bien. Esos son los papás, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, ahora sí, con mi historia, quise hacerles esta canción. Que también está en el disco de Marchita, y la verdad que es mi favorita. Mi casa es un recuerdo de la primavera de paz y las plegarias sin Dios. Mi casa es un recuerdo de la primavera de paz y las plegarias sin Dios. Y entiendo que la vida me reproche, mi insólita vejez del corazón. Mi casa es un recuerdo de la primavera de paz y las plegarias sin Dios. Mi casa es una estrella que se apaga, que triste se despide de mi voz. Mi casa es un recuerdo de la primavera de paz y las plegarias sin Dios. Y la verdad que es una estrella que se apaga, que triste se despide de mi voz. Mi casa es un jardín enamorado Que es crece incontrolable bajo el sol Mi casa son tres risas que se abran hasta Que dicen los que saben que son Y entiendo que la vida me reproche Mi insólita vejez el corazón Mi casa es una estrella que se apaga Que triste se despide de mi voz 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 Mi casa es una estrella que se apaga 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 El espíritu se despide de mi voz. ¡Bravo! Tengo dos más. ¿Está bien con eso? Sí. Voy a aprovechar que hay un piano. Sí, porque imagínate que no está y no lo toco. ¿Quieren cantar conmigo una cosa así muy sencilla? Que hay niños también, que eso me encanta. Bueno, un, dos, tres y... Un poquito más fuerte y... Perfecto. Ese fue el ensayo general. Salió maravilloso. Perdón, la gente que me tiene aquí es tan cerca que les voy a cantar en una carita. Pero bueno, entonces, cuando yo les hago la señal, ustedes entran con el la, la, ¿no? Digo la, 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 la... Hay una parte que parece que es ahí y luego la gente entra y yo les agradezco mucho la intención, pero no es ahí. ¿Ok? Esperen a que yo les diga, aquí, ahora. ¿Vale? Esto se llama Se me ocurre. Se me ocurre que esta vez... Si quieres, vuelves distinto. Digo mi rica, si te miro y agradezco que conservas el instinto. distinto. Se me ocurre, corazón, que estás a tiempo de comprender que la canción es el remedio de quien vive sin aliento, mi amor. Porque el silencio entre tus brazos se hace dulce y mi amor. Porque en tus manos yo me cruzo el ruido, mi amor. Y porque al día lo que se esconde entre la gente va a acabar cuando vean la maravilla que es amar. Se me ocurre que esta vez, en las ciudades, se da el tiempo en algún beso que se burla de la frisa entre las calles. Se me ocurre que esta vez, ya no estás sola. Porque el amor te va a flechar como el rocío que atraviesa la desangloral. Se me ocurre, corazón, que estás cambiando. Porque a la vez que las estrellas son luciérnadas lejanas, estipulando, mi amor. Porque el silencio entre tus brazos se hace dulce y mi amor. Porque en tus manos yo me cruzo el ruido, es mi amor. Y porque el hielo que se esconde entre la gente va a acabar. Cuando vean la maravilla que es amar. Ahora sí, todo el mundo. Más fuerte, más fuerte. Un poquito más, se puede. Más fuerte. Sigue, sigue, sigue. La 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 La, 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 la. La, 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 la. Se me ocurre en corazón que estás sabiendo de comprender que la canción es el remedio de quien vive sin aliento. La, 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 la. Muchas gracias por estar conmigo. Me pueden contratar de profesora acá. Y de animadora de quesas. Bueno, pues llegó el momento. Esa es la última. No. Pero volveré, volveré, volveré. Y ojalá nos veamos pronto. Y ojalá... Nada. Y ojalá volvamos a cantar juntos. Sin tener que darle la espalda a ustedes. Y bueno, nada. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a esta tienda tan bonita. Por invitarme. Muchas gracias a todo, a toda la gente que hizo posible este momento. Y... Bueno, nada. Sobre todo gracias a ustedes por haber venido con todo y la lluvia. Y la vida. El que es sábado. Así que bueno. Esto es... Te guardo. Y... Gracias. Otra vez. Gracias. 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 Tengo tres caras, los hielos, y me las quitas todas. Tengo una risa con ángeles, y hoy así estamos a solos. Tengo una voz y una piel, que quieren que tú las deshifres. Tengo la vida muy corta, para entender lo que dicen tus ojos, que cuando los míos brillan igual que los míos, pero no lo entiendes de qué van. Pero si un día tú me encuentras, y ahora piensas diferente, te voy a dar un poquito de fe, para abrir los ojos y volverte. Pero si un día tú me encuentras, y ahora piensas diferente, tú a mi luz de mañana, mis ojos, mi amor, y mi amor. ¡Suscríbete al canal! Tengo dos besos en mi mente, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cadera. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el calzo de irnos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente y a mí no me importa pensar lo imposible de temerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente te guardo un poquito de pelo para ver los ojos y beses. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente te guardo un virus de mañana. Mis ojos, mi amor y mi alma. Música 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 Música